Música 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 Mi nombre es Valentina Toro, tengo 21 años Soy diseñadora gráfica e ilustradora y tengo una marca de diseño e ilustración que se llama Perro a Cuadros Música Música El nombre surgió en una conversación alguna vez porque teníamos como esa idea de generar productos que no fueran como los convencionales que uno se encuentra porque en el diseño digamos que siempre hay determinadas tendencias que marcan como los productos y queríamos salirnos como ese esquema y hacer productos muy pensados o sea de verdad muy trabajados en temas específicos Música Música Entonces empezamos a mirar pues como nombres y cosas y salió alguna vez esa frase de más raro que un perro a cuadros entonces por eso lo quisimos poner así Música 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 Y el concepto de la marca es ese nosotros por ejemplo no sacamos productos en masa, no vendemos masivamente sacamos siempre colecciones muy pequeñas que sabemos que nuestro público es así de pequeño y los que los van a comprar pues son personas que realmente lo van a disfrutar Música 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 Son diversos productos, casi todos enfocados como al uso cotidiano que uno tiene por ejemplo focillos, cojines, camisetas, separadores de libros tenemos un montón de cosas Música 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 Yo todos los días de mi vida uso un postillo diferente para tomar café en la oficina y eso habla un poquito como de lo que a mi me gusta pues como de que yo todos los días pues estoy como reinventándome y la idea que haces es que cada persona pues con sus gustos y sus cosas pueda reinventarse todos los días con los productos que se vuelven como cotidianos y como que se vuelven paisaje casi Música A mi me gusta mucho, mucho, mucho la ilustración manual o sea yo soy 100% análoga y todo mi trabajo es manual y digamos que no he dado todavía ese paso a la ilustración digital o sea la sé hacer y también me gusta y en determinados casos pues toca hacerla por cuestiones de tiempo pero digamos que lo que más me llena es la ilustración manual y eso se ve reflejado como en los productos también también por este tema de no hacer reproducciones y reproducciones y reproducciones y no que sea una cosa pues la ilustración manual es algo como más exclusivo Música Tuve la fortuna de que nací en una casa en la que el arte siempre estuvo muy presente mi papá es ilustrador y digamos que es mi socio en la marca y también aporta muchísimo a la marca y muchos de los productos pues son de la mano de él y siempre, o sea toda mi vida ilustrado aparte estudié en un colegio en el que también me comentaron muchísimo todo este asunto del arte y toda la vida pues estuve dibujando Música Yo trabajo como ilustradora ¿cierto? y todo mi trabajo es eso y sin embargo siempre estoy pensando en que voy a hacer después o sea todo el tiempo estoy pensando estoy haciendo una mariposa y ya quiero hacer un elefante estoy haciendo un elefante y ya quiero hacer una ballena pues no es simplemente tomarlo como un trabajo es volverlo un estilo de vida Música Tenemos una página de Facebook en la página subimos todo el tiempo las fotos de los productos que van saliendo subo ilustraciones que hago en cualquier momento todo el tiempo tengo una comunicación muy directa con los clientes y siempre estamos como compartiendo ideas o sea yo los escucho a ellos así como los me escuchan a mi y estamos pues como en un contacto directo todo el tiempo O sea a mi me pagan por hacer lo que a mi me gusta dibujar y oír música Ya